Que no sabes que soy yo, el que ha robado tu corazón El que cada día te ha mandado una flor El que busca tu mirada, el que escucha tus palabras El que hoy te tiene intrigada Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado Si a mí me gusta que sueñen, pa' que los quiero engrasado Es cuestión de tiempo ¿Qué esperas ya? Si ves que no es igual Tú te pones en tu plan Y no quieres ni tratar De cambiar ¿Qué esperas ya? Si ya tienes lo que querías Hoy me quedo sin tu amor No te importa mi dolor Que bien te vaya Amigo mío Amigo mío No sé por qué la gente dice Y empieza a criticar Piensa Que no la puedes amar Porque no eres Porque no eres un hombre de riquezas Y sin embargo Tienes muchas tristezas Amigo mío Que no, que no te trate de engañar Y si te quiere Que te quieran ya El amor El amor El amor No se hace esperar Que no sabes Que no sabes Que soy yo El que ha robado tu corazón El que cada día Te ha mandado una flor Que no sabes Que soy yo El que acaricia tus cabellos El que te acompaña Cada noche en tus sueños El que busca tu sonrisa El que está enamorado De tus lindos ojos verdes Que a mí me ha cautivado El que busca tu mirada El que escucha tus palabras El que hoy Te tiene intrigada Porque en cada rosa que te doy Porque en cada verso que escribo Son parte del amor Son parte del amor Que te he querido ofrecer Los que no quieras que sepas Quién soy Los que no quieras darte Hoy mi amor Solo espera el mejor tiempo Para nosotros Que no sabes Que no sabes Que soy yo El que ha robado tu corazón El que cada día Te ha mandado una flor Que no sabes Que soy yo El que acaricia tus cabellos El que te acompaña Cada noche en tus sueños El que busca tu sonrisa El que está enamorado De tus lindos ojos verdes Que a mí me ha cautivado Que a mí me ha cautivado